Recuerde que las preguntas, consultas, usted las puede hacer aquí al número de WhatsApp que aparece ahí arriba, más 1-469-781-1000, como Doña Gabriela de México, que a través de esa vía, nos manda la siguiente consulta. Dice aquí, Pastor Alejandro, ¿se puede restaurar el matrimonio después de un adulterio? Bueno, que se puede, se puede, porque tenemos la dirección de la Palabra de Dios, tenemos el poder del Espíritu Santo, que nos permite hacer cosas que humanamente parecen imposibles, pero aquí la pregunta es si existe el deseo de restaurarse y restaurar la relación matrimonial, pero ¿qué es posible? Es posible cuando tenemos la disposición, cuando tenemos la voluntad y cuando hacemos los procesos debidos. Yo creo que después de un proceso o de una situación como de un adulterio, las cosas no se resuelven así como nada más que no pasó nada, si pasó algo hay que tener su terapia, hay que tener su proceso de sanidad, hay que hacer un proceso de evaluación, a ver por qué se llegó hasta ahí, en fin, hay que hacer todo un proceso para que si se desea continuar la relación matrimonial, se haga mejor que antes todavía, porque si se llegó a esa condición es porque algo no estaba funcionando y hay que repararlo, hay que corregirlo y hay que ordenarlo para que ojalá la relación matrimonial crezca y después de un evento de estos es posible tener un matrimonio mucho mejor que como se tenía antes, a menos eso pienso yo. Tal vez nada más decir que en la Biblia en ninguna parte dice que después de un adulterio el matrimonio tiene que divorciarse, o sea, entonces bíblicamente no hay una obligatoriedad, que si hubo infidelidad haya que cortar el vínculo. En el antiguo pacto si era diferente, porque si alguien era sorprendido en adulterio el pago era la muerte, y era indefectiblemente. Entonces, en el Nuevo Testamento se puede perdonar, pero como bien dice el pastor... Lo guardé eso hoy día. Ah, sí, no funcionaría. Más de uno, más de una diríamos. No hay razón, no hay razón para que un matrimonio no se pueda restaurar si lo quieren, pero no es algo sencillo. Más bien podríamos decir que existe una obligación de buscar el perdón y la restauración en el Nuevo Testamento. Yo diría que sí es importante luchar por el matrimonio. Obligación yo no diría, pero sí diría que hay una opción. Y es igual si es ella o es él, o sea, porque aquí obviamente entendemos por la pregunta que doña Gabriela, imagino que fue él el que falló, pero es indistintamente si falla él, falla ella. ¿Pastora Consuelo? Yo creería que sí es muy importante enseñar a luchar por esa relación. Esa relación, no sé, en muchos casos, esa relación nos hemos conocido muy jóvenes, hemos vivido tantas cosas y vale la pena luchar para que esa relación se mantenga. Yo estoy totalmente de acuerdo con el pastor, con todo lo que dijo, pero yo creería que sí tendríamos que inyectarle a la gente, trabajemos por esos hogares, porque un hogar bueno va a dar niños sanitos, va a generar hasta países nuevos. Entonces yo sí creo que tenemos que luchar por esas relaciones, porque definitivamente la familia es la base de la sociedad y tenemos que trabajar por esos matrimonios, aunque no haya adulterio. Es que como que dejamos que las cosas pasen y pasen y el tiempo pasa y se nos olvida conquistarnos, se nos olvida tratarnos bien, se nos olvida cuidarnos el uno al otro, y entonces ahí empiezan las cosas a dañarse. Pero si trabajamos siempre por el matrimonio, el matrimonio hay que mantenerlo. Así es. Pastor Rolando, perdón. Ya, no se puede desestimar, perdóname, ya, no se puede desestimar, como bien se admite aquí, el dolor y la contundencia de la situación, pero yo estoy de acuerdo y yo creo que la iglesia debería de considerar emitir un mensaje al respecto de que se puede. Y recuérdese, yo por ejemplo vengo del mundo donde adulterio es igual a divorcio, garantizado. Por supuesto se le da a la gente, utilizando la palabra de Dios, el permiso y la libertad. ¿Sabes qué pasó? Y tienes el derecho. Y por supuesto no podemos desestimar el dolor de la persona que está en el lado recibiendo y el problema es que esto crea, especialmente cuando hay hijos. Pero yo creo que en la comunidad americana, aquí en Estados Unidos, esa parte puede ser que esté más avanzada en el mundo evangélico, donde ya hay libros que se han publicado de personas, incluyendo grandes ministros de renombre, que han cometido estos errores y los matrimonios han sobrevivido a cosas tremendas. Entonces, aunque haya el derecho y haya el dolor y es algo que uno no se puede imaginar a menos que esté ahí, yo creo que la iglesia debería abogar más por un mensaje de que sí se puede. Tenemos el Ministerio de la Reconciliación y como dijo la superpastora Consuelo, especialmente cuando hay hijos, se puede, el Señor lo puede hacer, viene el perdón, puede ser que tome mucho tiempo, pero yo creo que la gente debería considerar el tiempo que se tome para restaurar versus el precio que se va a pagar para romper y dividir una casa, especialmente cuando ya esa casa está poblada de seres humanos como los hijos. Ok, muy clara la respuesta. Dice aquí Doña Nelly desde Colombia. Pastor Delgado, por cierto, ahora que hablaba, Pastor, del consejo que usted daba desde Venezuela, aquí también dice, si un hombre golpea a una mujer, aunque ambos sean cristianos, dice, debe, tiene que separarse, lo dice ella, aunque muchos ven solo viable el divorcio por adulterio, también en el caso del maltrato, ella dice que debieran separarse. Y aquí Doña Nelly de Colombia dice, Pastor, tengo tristeza porque mi marido me maltrata y no sé qué hacer, Pastor Delgado. Entonces, ¿cómo manejar este tipo de situaciones? No, no, no. Hay un pacto que hacen ante Dios en el matrimonio. Y si, por ejemplo, el hombre, y tenemos que darnos cuenta que la mujer es heredera del reino igual que el hombre, y que Dios ama a la mujer igual que al hombre, aunque hay roles diferentes. Entonces, Dios bajo ningún concepto va a permitir que una mujer sea maltratada, abusada, golpeada, etcétera, etcétera. La Biblia no solamente establece la separación por el adulterio. Realmente es una infidelidad hacia ella y hacia Dios el golpear a la mujer y mantenerla como una esclava. Esa mujer tiene que salirse de ese hombre. Claramente, Dios siempre busca ir a la paz. Por lo tanto, ¿hasta dónde puede ella esperar que ese hombre se le ayude a cambiar? Pero ¿cuántas mujeres la han matado literalmente por extender mucho la espera del cambio del hombre? Y aguantan su sufrimiento más allá de lo que Dios espera que lo haga. Así que no, tienes que divorciarte de ese tipo si es que ya tú le has dado suficientemente tiempo en tu corazón y te das cuenta que se está acercando a un punto peligroso el tú seguir en esa relación. ¡Hey! ¡Qué alegría tenerte por acá! Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube que puedas estar enterado de todo el material que vamos a estar subiendo semana con semana. Así que activa la campanita de notificaciones, dale like a este video, coméntanos qué más te gustaría ver en nuestro canal de YouTube y compártelo con más personas para que puedas ser de bendición.